Música Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en el hemisferio norte hoy ha empezado el verano entonces he pensado, bueno, vamos a hablar del vestido blanco siempre se habla del vestido negro, del vestidito negro pero ya el vestidito blanco, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar del vestido blanco muchas veces no nos atrevemos a tener un vestido blanco porque lo vemos como muy de novia, de comunión, no lo sé y si no estamos morenas, pues tampoco nos atrevemos sin embargo el vestido blanco puede tener en esta época del año y en ciertos países mucho más un uso muy divertido y además se puede usar mucho hay muchos tipos de vestido blanco igual que de otro tipo de vestidos, claro y también hay muchos tipos de blanco, aunque no lo parezca todos estos son vestidos blancos, pero ya veis existe el blanco roto, el blanco sucio, el blanco hielo el blanco novia, existen muchos blancos sí que es verdad que entre poneros un tono de blanco y otro vais a notar diferencias, que os siente mejor o peor eso tenéis que buscar vosotros el tono de blanco que más os favorece y dentro de las formas de vestido como ya os dije en el vídeo anterior pues habéis de buscar aquella que le va mejor a vuestra forma de cuerpo yo para hacer el vídeo de hoy he elegido este vestido que es un vestido sencillo de corte bastante recto que puede sentar bien a muchos tipos de figura y que además al ser sencillo nos da muchas posibilidades y os voy a dar nueve opciones una va a ser para el día a día otras van a ser para ir muy vestida con este vestido, incluso podemos ir de gala y otra va a ser con tres tendencias vamos por ello bueno, aquí estamos con nuestro vestido blanco lo que sí que os digo es que una manera de que el vestido blanco os apetezca más ponéroslo es añadirle siempre color siempre color puede que una de las cosas que uséis con el vestido blanco sea blanca pero solamente una de las cosas porque si no os vais a ver muy blancas fijaos, aquí os pongo tres opciones lo que podría ser para el día a día va a depender un poco de vuestro estilo si optáis por un zapato o por otro vamos con esto aquí he utilizado sandalia plana blanca estaría bien pero claro, si le meto algo blanco tengo que irme a complementos como este bolso rojo brillante y unas gafas o podría ser un pañuelo a la cabeza o un pañuelo a un cuello pero tengo que añadirle color en caso de que ponga los zapatos de color tampoco importa que el bolso sea también llamativo y el resto de los complementos lo mismo el blanco le pasa incluso más que al negro pega absolutamente con todo por lo tanto sobre ese vestido blanco vosotros podéis fabricar el estilismo que os dé la gana porque os va a admitir muchísimo color fijaros aquí un bolso bueno, que tiene todos los colores del mundo podéis buscaros un bolso veraniego, llamativo, un capazo que tenga muchos colores así os da la opción de ponerle o bien estas sandalias que son planas ya os digo, depende de vuestro estilo o incluso estos zapatitos que son como mucho más lady también podría ir con este bolso y el vestido blanco lo admite todo aquí he puesto este fular pero podría ser también pues incluso un sombrerito como hemos puesto aquí un sombrero de paja si utilizáis estas sandalias un sombrero más formal si lleváis estos zapatos y en este caso bueno, he optado por un bolso de rafia que fijaos con el blanco también van los colores tostados los colores beige podéis combinarlo estos zapatos que son planos súper súper divertidos o bien estos otros que como os digo son más lady pero también pueden ir es un zapato clásico de salón pero con un color interesante y luego he pensado que aquí también estaría bien un sombrero de paja que puede ser este o puede ser una pamela esto podría ser para el día a día supongamos para nosotras para el verano si estáis en el hemisferio sur pues para muchas épocas del año depende de vuestro clima así que es verdad que también a este vestido dependiendo un poco de como sea la temperatura a la que estéis en verano podéis añadirle una chaquetita o una pasmina un chal bueno pues para las noches de verano puede estar bien ahora os voy a dar tres opciones para utilizar este vestido en situaciones más de ceremonia más serias bien sin cambiar nuestro vestido blanco vamos a irnos de fiesta tres posibilidades para combinar en fiesta como os digo siempre dependerá mucho de cuál sea vuestro estilo este podría ser el más clásico dorado dorado es un eterno que podría ser plateado también también iría bien con el blanco fijaros esto es bueno un collar unas sandalias y un bolsito aquí sí que al ser dorado y tener tanta presencia este color es mejor que nos vayamos a pocas cosas incluso si no queréis ni el collar pues también podría ser podrían ser unos pendientes dorados esta es la la forma más seria si queréis la más clásica esta sería una intermedia un poquito más no sé cómo llamarla más minimalista quizá más moderna entre comillas podría ser porque fijaros este bolso un bolso negro de unas formas muy muy geométricas unas sandalias haciendo juego con los pendientes es decir ponemos el color en la parte superior y en la parte inferior del vestido pero nada más estos pendientes y sería bueno que fueran grandes que se vieran y unas sandalias de tiras veis un color un poco metálico esto es una opción más sofisticada quizá y aquí una opción más étnica por decirlo de alguna forma pero también elegante este bolsito pequeño pues es bueno tiene un toque suave porque con estos dibujos pues resulta quizá más ponible un collar también ciertamente con un toque étnico y unos zapatos eso sí ya que nos hemos ido a estos dos complementos que podrían ser si quitamos los zapatos podrían ser menos de ceremonia le tenemos que añadir unos zapatos que den claramente la idea de que estamos muy vestidas es decir un tacón o un zapato salón importante pero como veis el vestido que no tiene nada de especial es un vestido muy sencillito cambia con los complementos esto os lo he dicho muchas veces en muchos vídeos pero no me canso de insistir los complementos lo son todo y ahora vamos a pasar a la tercera opción en la que vamos a ver el vestido blanco con tres ideas sobre las últimas tendencias para combinarlo bueno he elegido tres tendencias para combinar con nuestro vestido blanco vamos a empezar por esta aquí las sandalias de gladiador que estas temporadas se están llevando bastante y que si vuestro vestido es de esta largura le van a ir muy bien las he elegido en color rojo pero podrían ser en color tostado en color negro bueno yo he cogido esto porque quería utilizar este bolso que esto aunque parezca una cazadora es un bolso para para ilustrar que los vestidos blancos admiten complementos admiten toques muy atrevidos porque son muy sencillos hombre a ver si elegís un vestido blanco mucho más recargado y mucho más importante que esté pues igual no pero en un vestido tan sencillo fijaos unas sandalias que ya de por sí tienen mucha presencia un bolso pues eso muy divertido muy llamativo y aquí le he añadido pues simplemente un turbante para la cabeza sin más un turbante que también es una tendencia últimamente que vemos bastante en este caso he ido a los lunares los lunares también parece que llevamos un par de temporadas que se están viendo os he dicho muchas veces que las tendencias cuando hablan de vestidos cuando hablan de prendas pues a veces no las podemos adaptar a nuestro cuerpo ni a nuestra forma pero sí que lo podemos hacer con complementos los complementos nos dan la posibilidad de incorporar las tendencias de cada año a nuestro vestuario sin que resulten demasiado estridentes y sin que alteren nuestro estilo pero a la vez vamos de tendencia fijaros un bolsito de lunares unos zapatos de cuña de lunares unas sandalias y estas gafas que bueno le dan un toque sofisticado como de estrella de cine esto veis con un vestido blanco queda precioso y en este último caso pues he elegido las zapatillas este tipo de zapatillas han pasado a ser de zapatillas de estar por casa o ir al campo han pasado a ser zapatillas de vestir pero sí que es verdad que si no le ponemos algo un pelín más como diría con más presencia pues no deja de ser unas zapatillas por eso aquí le he puesto un bolso que es un bolso muy bonito que lleva un poco de blanco y un poco de azul como las zapatillas y este lacito que sería un lacito para la cabeza o un broche para seguir un poco la línea de los colores y también darle contrarrestar un poco lo informal que son estas zapatillas con otros complementos con mayor presencia y esto sería todo con el vestido blanco como os digo siempre luego os lo dejo a vuestra imaginación y a vuestro gusto pero lo que un poco os quiero decir cuando hago un vídeo de este tipo es que con básicos sobre los básicos podéis fabricar un montón de estilismos y esto es lo bonito porque ya os digo los complementos nos dan todo el juego que queramos porque fijaros las combinaciones entre sí que se podrían conseguir son más fáciles igual de incorporarlo a nuestro vestuario pero no por eso dejan de ser la sal de la vida ¿vale? así que venden a mirar escaparates y comprar complementos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!